Nicola por sella de 35 años se reencontró con amigos después de la finalización de la casa de los famosos México y dejó en claro que sus besos están reservados exclusivamente para Wendy Guevara. El dúo se convirtió en favorito de los televidentes en el reality show, ocupando el primer y segundo lugar en la final. A pesar del fin del programa, las acciones de Nicola continúan dando señales del buen cola. Un vídeo viral en TikTok muestra su encuentro con amigos en donde le pidieron un beso, sin embargo el peruano dejó en claro que sus besos pertenecen únicamente a Wendy. Aunque Nicola y Wendy Guevara sólo se han besado en una ocasión por cumplir una promesa, su relación sigue siendo objeto de especulación. La negativa de Nicola a besar a un amigo y su declaración sobre los besos dirigidos sólo a Wendy han revivido la ilusión de los seguidores de buen cola. A pesar de que Wendy Guevara ha afirmado que Nicola es sólo su amigo y lo mismo ocurre con Marlon, los fanáticos ven en el comportamiento de Nicola señales de que la relación con Wendy podría ser más que amistosa. La dinámica entre ellos continúa atrayendo la atención y la especulación de sus seguidores. Gracias por ver el video. ¡Gracias!